¿Y bien? ¿Mataste a tu padre? Padrastro. Los dioses serán más benévolos si solo has cometido un padrastricidio. Nicolaos me crió y me entrenó. Era mi padre, aunque tratase de matarme después. ¿Y eso es mejor o peor? Da igual. La tuya no es la única familia con problemas del mundo. Gracias. Me alegro de tenerte por aquí, Barnabás. Es un placer. ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi mater. Está viva Barnabás. O eso creía Nicolaos. Buenas noticias por fin, alabada sea Hera. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento iremos a Fócida. El Penor dijo que nos encontraríamos allí. Me debe dinero y una explicación. Así sea, Alexios. Y ya que vamos, pediremos a la Pitia que nos ilumine. Si alguien tiene las respuestas que buscas, es el oráculo de Delfos. Me lo pensaré. Bien. Hay reyes y reinas que viajan hasta Fócida solo para consultar a la Pitia. Puede empezar guerras o terminarlas. Dicen que... Sí, lo sé. Pero dejemos ya de hablar del oráculo. Vamos a lo que importa. Sabes dónde encontrar el Penor, ¿verdad? En desembarco del peregrino. Pero lo último que dijo Nicolaos es que tuviese cuidado con las serpientes que rezan en la hierba. Me parece que tendrás que prepararte mejor. El Penor es quien debería ir haciéndolo. Cuando te encargues de las serpientes, nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos. Ah, mis dios. ¿Qué tal en Megaride? El lobo ha muerto. Excelente. Toma, aquí tienes lo prometido. ¿Pensabas que te iba a regatear? Alexios. ¿No envió a gente a dar muerte a su padre todos los días? Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Y cómo supiste que Nicolaos era mi padrastro? Me encanta el teatro. Todas las artes, en realidad. Un general que arroja a su vástago de un barranco por orden del oráculo. Una tragedia memorable. Mi vida no es un entretenimiento. Por supuesto que no. Es arte. Lo sé, lo sé. Es mucho para asimilar de una vez. Ven. Dime, mis dios. ¿Averiguaste algo digno de mención durante tus tratos con el lobo? Comentó que mi madre sigue con vida. Por poco tiempo, me temo. ¿Pero de qué estás hablando? De que me vas a traer su cabeza, por supuesto. ¿Estás mal de la cabeza? Mataste al hombre que te crió por una bolsa de monedas. Daba por sentado que querías ver muerta a tu familia tanto como yo. Malaca, ¿crees que puedes jugar conmigo? Te cortaré la lengua. Qué gran lástima. Largo de mi vista. Por los bloques. Por los bloques. Por los bloques. Por los bloques. Cripsons. No me escaparás. El Penor se ha escaldido como una rata. Debería investigar su casa. Una carta para el Penor. Febe. Le has traído directo a mí. El Penor busca a una mujer. ¿A quién querrá ahora bajo su empalagoso influjo? Un manifiesto de barco. El Penor vende armas a Esparta y a Atenas. Quiere que la guerra perdure eternamente. He conocido a gente traicionera. Pero ninguno hace sombra a el Penor. Pienso levantar todas las piedras y mirar en todas las esquinas hasta encontrar a esa serpiente vil. ¡Toma! ¡Toma! Gracias por ver el video.